Desde el 5 al 31 de octubre se encuentra vigente el primer alerta para control de la obesidad botrana. Esta plaga es conocida comúnmente como polilla de la vid. Todos los establecimientos productivos o viveros que se encuentren en área bajo cuarentena o contingencia deben realizar este primer control. El mismo puede realizarse mediante aplicación química o técnica de confusión sexual. Si se realiza aplicación química se debe tener en cuenta de utilizar productos autorizados por CENASA. Y si bien la aplicación se puede realizar durante todo el periodo que dura la alerta, se recomienda que se realice cuando la inflorescencia tiene un tamaño de entre 5 y 7 centímetros. Todos aquellos establecimientos que implementen técnica de confusión sexual también deben realizar esta aplicación. El rol que cumple el CENASA es el de fiscalizar todas las acciones referidas al programa, tanto químicas como culturales. Es por esto que se solicita a los productores que conserven en sus establecimientos productivos los envases vacíos que han sido utilizados durante las distintas aplicaciones. Los deben conservar inclusive hasta el mes de mayo. También un cuadernito de campo donde se deje asentado los días de las aplicaciones químicas como así también las dosis. El trabajo mancomunado entre productor, gobierno nacional y gobierno provincial tienen el objetivo común de controlar, disminuir y erradicar esta plaga que tanto daño hace a la producción sanjuanina.